Buenos días, no sé si va a haber señal o si la tienen inhibida, estamos en Monterrey, Nuevo León, México, es domingo 13, hay una marcha para que organiza, no estoy seguro si son asociaciones civiles, quien lo organiza, pero, pues aquí estoy para mostrarles como observador, ahí está la info, miren. A México le importa, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE soporta y a México le importa, el INE soporta y a México le importa. Aquí les, no sé, ustedes estén a favor, estén en contra, no, no nos vamos a pelear en esta, en esta red ni nada, quiero leer sus opiniones si me las quieren dar, yo les voy a mostrar la, la cantidad de gente, quien está, que tanto dicen, saludos, Javier Héctor, pues hay gente, no sé si es mucha o no.